Después de una lluvia que cayó esta mañana sobre las costas de nuestro país, nuestra Selección Nacional de Fútbol Playa realiza su penúltima práctica de entrenamiento en estas playas. Tendrán dos días de vacaciones y regresarán el próximo sábado para preparar el premundial que se llevará a cabo en las Bahamas. La selección de nuestro país modalidad playa ya se reporta como lista, completa y sin novedades, para afrontar el premundial que se llevará a cabo en las Bahamas y que para algunos partimos como favoritos. Estamos ya prácticamente culminando esta semana, lo importante es que vamos bien todos, no hubo ningún lesionado, vamos a nuestras casas a descansar, a pasar con la familia estos últimos dos días y luego el día sábado nos incorporamos a la concentración para viajar el día domingo en horas de la mañana. El plantel de playa se muestra optimista de poder llegar al Mundial de Tahiti, pues siendo pescadores de sueños podrían cumplirlos en realidad con una lucha y entrega en el premundial. Sí, creo que está el trabajo muy duro, creo que estamos preparándolo físicamente, creo que el clima en Bahamas va a estar igual acá, en nuestro país, creo que el primer partido vamos a las 10 de la mañana, creo que nos va a servir bastante a nosotros, va a servir la capacidad que tenemos cada uno, los muchachos y mi persona, primeramente Dios, pues confiamos en Dios y en los muchachos que vamos a clasificar otro Mundial. El primer examen de este premundial será Jamaica, a quien enfrentamos en Puerto Vallarta y que vencimos con marcador de 10 por 8 en un partido por demás difícil. Sí, el primer examen es muy fuerte, como los estudiantes, que es el de matemáticas, y el de nosotros es Jamaica, ya lo conocemos, ya hemos jugado, les hemos ganado, estamos comentando con los compañeros que son unos jugadores muy fuertes, muy greñidos, dejan todo en el terreno del juego, esperamos pues nosotros poner en práctica esa experiencia que tuvimos con ellos y bueno, echarle todas las ganas del mundo para poder sacar ese resultado contra Jamaica. Y luego viene el vecino que es Costa Rica, con Costa Rica ya tenemos una historia muy buena a favor de nosotros, esperando pues que Dios esté con nosotros y sacarle el resultado positivo a Costa Rica para poder pasar a la siguiente fase. Una selección de nuestro país que cuenta con lo mejor de El Salvador en la modalidad y que espera sacar resultados positivos que lo coloquen en su cuarta participación mundialista. Sí, considero que llevamos lo mejor, vamos conscientes de que tenemos que sentar un precedente desde el primer juego contra Jamaica, nosotros somos los favoritos como dicen ellos, entonces igual, hay que demostrarlo dentro del terreno de juego, verdad, y hacer un buen trabajo para que así verdaderamente ellos sientan que El Salvador está pasando por un buen nivel, y llevar ventaja psicológica, pues verdad, que los rivales para el próximo juego que va a ser Costa Rica y ya la semifinal que va a ser el día sábado, pues ir tomando ventaja que es muy importante dentro de la eliminatoria, entonces consideramos que vamos preparados, verdad, estamos fortalecidos y ante todo pues llevamos a Dios en nuestros corazones. Los rivales a medirse son Costa Rica y Jamaica, estos cuentan con características potentes y que podrían complicar a nuestros jugadores con jugadas ofensivas de gran peligro. Bueno, sabemos que Costa Rica es una selección muy rápida, sabemos que les gusta atacar rápido igual que nosotros y Jamaica sabemos la fuerza de ellos, de su delantero que es referente en ataque, pero nosotros estamos viendo cómo contrarrestamos todo esto y para poder sacar ese resultado que es de lo que más queremos nosotros. Nuestra selección parte hacia las Bahamas, vía Panamá, el próximo domingo a las 7 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Nuestros 12 guerreros de playa preparan capa y espada para afrontar dos guerras que se vendrán difíciles ante Costa Rica y Jamaica en el próximo premundial que se llevará a cabo en las Bahamas. Recuerde, Fanáticos Plus que juega en todas las canchas tendrá cobertura especial con Kevin Rodríguez y Ricardo Moreira. Desde la Costa del Sol con imágenes de Emir Girón, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.